Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca le damos la bienvenida a este nuevo videotutorial en el cual veremos la herramienta CAHUT que nos permita realizar contenidos ramificados. Para ello vamos a entrar a nuestro buscador, vamos a buscar entonces CAHUT y vamos a seleccionar la página CAHUT.com Luego nos vamos a iniciar sesión, podemos iniciar una sesión directamente con una cuenta de Google y allí vamos a iniciar. Una vez que estamos en nuestro CAHUT vamos a hacer un clic en crear para crear contenido y nos da dos opciones Una es crear un CAHUT, o sea crear una actividad o bien crear todo un curso. En este caso vamos a crear una actividad, le vamos a poner un nuevo CAHUT y aquí lo que nos permite es colocar alguna pregunta con sus opciones de respuesta Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y después podremos seleccionar cuál es la opción correcta. Podemos colocarle un límite de tiempo, cómo va a ser la puntuación estándar o doble punto, podemos crear un verdadero o falso. Tenemos estas diferentes opciones. Supongamos que creamos entonces de esta manera, si vemos en la vista previo, empieza mostrándonos cuál es la pregunta, las cuatro respuestas posibles y nos va diciendo entonces el tiempo que tenemos para ir contestando esta pregunta. A medida que contestan los alumnos en forma más rápida, digamos cómo que van avanzando en el podio. Una vez que lo tenemos listo, si queremos le podemos poner algún tipo de fondo, o sea con estos diferentes temas que nos provee la herramienta y una vez que está terminado, directamente hacemos clic en guardar, le vamos a poner prueba y algún tipo de descripción también podremos colocar. Ponemos listo y entonces ya nos aparece nuestro CAHUT. Podemos empezar a jugar y lo que tenemos que avisarle a nuestros alumnos es con qué código van a jugar. Entonces ellos van a entrar a CAHUT.IT y allí van a poner un PIN de juego. ¿Cuál es el PIN en nuestro caso? 326.917. Y allí van a poder ingresar. Nos pide un nombre. Hacemos clic en listo. Y ya estamos dentro del juego. Entonces me dice, ¿ves tu nombre en pantalla? Sí, aquí está. Entonces, desde aquí, el docente le va a dar inicio al juego. Entonces hacemos un clic en empezar. Aquí sale la pregunta. Es decir que el alumno ya está preparado para responder a esa pregunta. Y nos da un tiempo para iniciar. Entonces aquí nos figura la pregunta y las cuatro opciones. Los alumnos van a elegir, como están viendo esta presentación con la pregunta, van a elegir cuál es la respuesta correcta. Supongamos que fue la yo. Entonces nos dice, proyecto, tenemos 745 y bueno, en este caso, como estoy sola, estoy en el pod. Esta entonces sería la opción para trabajar con una actividad. Se pueden poner varios de este tipo de actividades. O sea, de múltiples opciones o bien de verdadero o falso. Y de esta manera crear un tipo de actividad que sea un poco más interactiva y que los alumnos puedan trabajarlas. O sea, desde una PC o bien desde un celular inteligente. Eso sería todo. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.